¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el registro electoral en el exterior? Fíjate, qué buena esa pregunta, porque en efecto hemos tenido algunas inquietudes. El registro electoral en general es permanente, está abierto de forma natural. Ciertamente en el exterior, en algunas partes, no en todas, hemos tenido algunas dificultades con la plataforma. Y se está trabajando en solventarlo y en bajar las claves a las sedes consulares tal como corresponde. Sin embargo, allí es importante mencionar que no hay ningún proceso electoral de circunscripción nacional que esté abierto en este momento. Y siempre que se abre un proceso electoral de carácter nacional, que es donde pueden participar las personas que están residenciadas en el exterior, el registro electoral se abre de manera plena y especialísima para justamente garantizar los derechos de las personas que están residenciadas fuera del territorio nacional. Rectora, muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero se los presenta de inmediato mi compañero Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, Rectora Oblita, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en primera página y en Globovisión. Vamos a iniciar de inmediato la revisión de los comentarios de la audiencia, que a esta hora son muchísimos lo que nos ha convertido ya en trending topic a nivel nacional. Rectora Oblita, se escribe arroba j.escalantes y le pregunta, ¿qué pasaría si en algún estado no se cumple con el 1%? Es una inquietud que han manifestado muchos televidentes, Rectora. Bueno, fíjate, allí es clara la norma, el 1% por entidad es lo que corresponde, digamos, recolectar dentro de lo que son las manifestaciones de voluntad. Esperemos el informe que nos van a entregar los técnicos y los técnicos del producto del trabajo que están haciendo también con las organizaciones políticas que están allí en la mesa y se verifique, además, conjuntamente con el proceso de validación de la huella dactilar que deben hacer una vez que el Consejo la convoque. Otro de los comentarios lo escribe Quique Arteaga y dice, Rector Oblita, si aún están en el proceso de la revisión de firmas, ¿por qué el señor Jorge Rodríguez habla de muertos y de firmas planas? Deben preguntarle al señor Jorge Rodríguez como actor político que es. Otro de los comentarios lo escribe, por cierto, una diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, la diputada Ylenia Medina, y ella pregunta, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no ha elaborado el cronograma del referendo revocatorio? ¿Por qué aún se desconoce si los defensores del revocatorio conseguirán legitimación? Lo hemos venido conversando, el referendo revocatorio no ha sido convocado, estamos en la fase de legitimación de la organización con fines políticos MUD como mediadora de las ciudadanas y los ciudadanos que pretenden activar un referendo revocatorio. Arroba Eva Blanco le pregunta, ¿en qué mes debe la Asamblea Nacional nombrar los sustitutos de las rectoras a quienes se les vence su periodo este año? El periodo está en la norma, no sé, eso depende estrictamente de la Asamblea Nacional. Seguimos con más comentarios. Eduardo Morales le pregunta, estamos conversando con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Ulitas. Eduardo Morales le pregunta, ¿según su experiencia en organización de elecciones, dan los tiempos para un revocatorio este año? No hago parte del ejercicio de la especulación, estamos en la fase de legitimación de la organización con fines políticos para ser mediadora de las ciudadanas y ciudadanos en la promoción y activación de un eventual referendo revocatorio. José Corredor le pregunta, rectora, ¿garantiza el Consejo Nacional Electoral el secreto de las firmas para impedir otra lista Tascón? Mira, ese tema es importante porque es parte de las cosas que se han satanizado y que se han, digamos, adjudicado políticamente a un sector, en este caso esa historia de la lista Tascón, en su momento, y así fue acordado en el momento en que esa recolección de manifestaciones de voluntad se hizo, a los actores del revocatorio, como se llamaron en ese momento, a ambos factores se les entregó la información y fueron ambos factores que hicieron el uso político que consideraron pertinente para el ejercicio de su accionar político que hubo en relación a esas manifestaciones de voluntad que fueron recabadas. Otro de los comentarios lo escribe arroba caracuey y le pregunta a la rectora Ulitas, ¿en qué parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece el 1% de firmas para activar el revocatorio? Lo establece la normativa que aprobó el Consejo Nacional Electoral en el año 2007. La Constitución prevé claramente, como un ejercicio novedosísimo en la Constitución del año 99, pionero en el mundo entero, el derecho a establecer un referendo revocatorio de mandato de elección popular como un ejercicio, por cierto, de defensa de la democracia, no como un ejercicio de promoción de debilitamiento de la misma. Y el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus obligaciones, establece una normativa para justamente poder activar ese derecho. Y es esa normativa del año 2007 la que establece cuáles son los mecanismos para activar el artículo 72 que está en la Constitución. A propósito de este tema, rectora, y lo que usted ha dicho durante todo el programa, que en este proceso se trata es de la validación de las firmas del convocante o del actor político, en este caso la agrupación Mesa de la Unidad Democrática, arroba José Tadeu Martí, le pregunta, rectora, si esta es una legitimación de la Mesa de la Unidad, ¿por qué el PCV tiene que intervenir? Porque la legitimación de la organización política Mesa de la Unidad Democrática es para ser mediadora de las ciudadanas y ciudadanos que son quienes tienen el derecho ante el Consejo Nacional Electoral para activar un proceso. En este caso, el partido MUD estaría actuando como promotor de un eventual referendo revocatorio de mandato y, por supuesto, como en todo proceso, están quienes lo promueven y de la otra parte quienes defienden la gestión del funcionario que se pretende revocar. La democracia y los derechos políticos les pertenecen a todas y a todos, no les pertenecen a solo un fragmento o solo a un pedazo del país. Arroba R. Méndez 05 le pregunta, rectora, ¿cuándo inician los cursos de capacitación para nuevos miembros de Mesa electos en el reciente sorteo? Sí, ya se hizo el sorteo tal como lo manda la norma y cuando tengamos el proceso electoral convocado, es parte del cronograma electoral justamente todo lo que tiene que ver con los adiestramientos a los miembros de los órganos electorales subeternos. Giovanni Torreyes le pregunta también a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas, rectora Oblitas, ¿para qué revisar las firmas del 1% si luego hay que reafirmarlas con captahuellas? ¿No es un paso innecesario? Le pregunto. No, es absolutamente necesario porque la validación biométrica que hacen las ciudadanas y ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral tiene que tener la certeza de quiénes son los convocados a esa validación del 1% y esa es la importancia de poder construir esa base de datos de manera seria y sólida y por supuesto también tener la certeza de qué fue lo que el Consejo Nacional Electoral recibió en términos justamente de lo que habíamos conversado hace un instante, la solidez de la data, que toda la información que allí esté se compadezca, cédula de identidad con nombre y apellido, que efectivamente exista una huella dactilar, que lo que allí está sea una huella y no un manchón, por ejemplo. Entonces es un proceso que el Consejo Nacional Electoral está obligado de cara al país en la seriedad del proceso que se está llevando adelante. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Gabriel, para decir, esto no es una cosa que se hace, digamos, de mero trámite, no, es una cosa seria, es una cosa responsable. Se trata de garantizar la paz del país, se trata de garantizar la estabilidad del país y el proceso que se lleve adelante se tiene que hacer dentro del marco jurídico, dentro de la garantía de los derechos a todas y todos y otorgando, por supuesto, la tranquilidad de que cada proceso que se está llevando adelante está garantizado, blindado, como el Consejo Nacional Electoral siempre ha llevado sus procesos. Hay muchas inquietudes también, Rector Aublita, respecto de esta decisión tomada por el tribunal que prohibió las movilizaciones y las marchas hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral. Lo vamos a resumir con un tuit del señor César Musiotti, le pregunta cuál es su opinión sobre esta sentencia del tribunal. Pregunta, ¿puede cualquier persona que lo desee ir a marchar al Consejo Nacional Electoral? ¿Puede hacerlo? Me lo va a responder, por favor, Rectora, al regreso de esta breve pausa.